Como siempre me encuentro en un área de construcción presentándoles las mejores oportunidades que hay en la Florida Central. Si usted es de las familias que se encuentra frustrado actualmente porque no ha podido comprar su casa en los Estados Unidos y hacer realidad el sueño americano, yo quiero invitarlo a nuestro primer seminario de compradores de casas que vamos a estar realizando aquí en la ciudad de Orlando, el sábado 28 de enero a la una de la tarde. Durante el seminario vamos a tener a nuestros amigos de Fidus Plus, el banco con el que trabajamos, revisando todos sus documentos y específicamente sus taxes para decirle cuál es su capacidad de compra. Así que no pierda esta gran oportunidad. Adicionalmente durante el seminario vamos a estar presentando la información de todas las casas nuevas y usadas que hay en la Florida Central. Si usted quiere conocer exactamente cuál es su capacidad de compra, regístrese al seminario. Recuerde, sábado 28 de enero a la una de la tarde aquí en la ciudad de Orlando. Envíe su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano porque sí se puede. ¡Gracias!